Con mucho orgullo, yo le dedico, esta canción a mi gran equipo Cuando ellos juegan, no hay un rival, este es mi once municipal Voy a gritar, voy a gritar, como yo quiero a Huachapaneca Buenas noches afición a Huachapaneca, buenas noches afición Que siempre nos sigue a través de Informativo LMF Hoy toca es jueves de Zona Fronteriza Hoy vamos a hablar acerca de dos partidos en este programa Dos partidos en un solo, así que vamos a seguir corriendo contra el tiempo Así que presento a mi compañero Oscar Mendoza, ¿cómo estás Oscar? Buenas noches, buenas noches, vamos rápido Bueno, un poquito de capa caída luego de dos derrotas, pero bueno, hay que levantarse Un saludo a todos Bueno, como ya saben, en este programa la pregunta Tenemos una pregunta antes del programa Y la pregunta es para que ustedes ya vean dejándonos en los comentarios ¿Qué le está pasando al once deportivo en este torneo? Más adelante traigo una estadística para que ustedes se den cuenta por qué hago esta pregunta Pero pónganlo ya en los comentarios ¿Qué le está pasando al once deportivo? Muchas gracias a Jaime, Elías y Ramírez Trigueros que ya deja su reacción acá Ya saben, dejen su reacción y su comentario para las personas que nos están viendo en vivo en Facebook A través de Informativo LMF Y también a las personas que nos están viendo a través del canal de YouTube de la Zona Fronteriza Hablemos del primer partido del fin de semana Un partido que claramente se iba a poner Trabado Un partido que no íbamos a ir confiados Y lo dije desde el palco Que el once deportivo podría ser el equipo que pagara los platos rotos De un mal inicio de torneo del Platense Y así fue Oscar Sí, bueno Servimos de trampolín, ¿verdad? Como suelen decir Fuimos el trampolín de Platense que venía de capa caída No había conseguido una victoria todavía en este torneo La consiguen entre nosotros Un partido insípido Como vos decís Un partido bastante cortado por las faltas Un partido de mucho físico Muy trabado Muy rocoso el partido Creo que el once no tuvo su tarde Creo que el once ya lleva varios partidos que no tiene su tarde Es duro decirlo Ya vamos a hablar incluso del último partido que fue el de ayer Es duro decirlo que el once no está teniendo su mejor momento Sin embargo sabemos que el once suele reponerse muy bien ante la adversidad Vamos a ver si ahora que quedan dos fechas de la primera vuelta En la segunda vuelta la podemos hacer mejor que la primera Porque solo hemos conseguido dos triunfos, ¿verdad? Y es preocupante Un partido bueno Ya lo decíamos Pagamos los platos rotos ante Platense Pero una de las estadísticas más negativas del once deportivo Y no hablo solamente de este torneo Y quiero que me des tu opinión Oscar Es que en los últimos minutos siempre perdemos Siempre nos empatan ¿Por qué nos cuestan tanto los últimos minutos? Porque este gol cae a cuatro minutos del final Y tenemos la mala suerte que jugamos con un jugador menos Por la expulsión del Torito Rivera Sí, imagínate Y dos partidos seguidos, ¿verdad? Este en el 86 y ayer en el 84, 85, si no estoy mal Así que en los últimos minutos nos están costando Mucha pasividad siento yo en el centro del campo Ya vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero veo un poquito de dejadez en el equipo En ciertos tramos Yo creo que el equipo tiene buenos momentos en el partido En los que domina, en los que es superior Sí, cabal, lo del Torito Rivera también afecta, ¿verdad? Porque es un jugador clave en nuestro equipo Que ya ha marcado goles importantes Con la camiseta del once Pero sí, como vos decís Los últimos minutos nos están costando demasiado Más de lo que parecía antes Y creo que todo puede ser consecuencia También, no sé, puede ser algo físico Que en los últimos minutos ya nos den las piernas Puede ser también Son muchos factores Pero esperemos que se mejore, ¿verdad? Porque esos últimos minutos Esos fatídicos últimos minutos Nos están costando puntos Que al final vamos a necesitar Por aquí nos escribe ya Misael Escobar Que es parte de Alvos para Alvos Gracias Misa por estar aquí presente Y nos pone feliz noche, amigos Pues la verdad lo que pasa es que no definen Y no aprovechan Dominan y dominan Y algo que a mí Positivamente el equipo del once deportivo Esta temporada Es que futbolísticamente Se le ve mucho mejor El once del Polillita da Silva Que el once de Carlos Romero Hay que ser sinceros En la cuestión cuando hablamos futbolísticamente Pero Misael tiene algo muy cierto Y lo acaba de decir No definimos Tenemos jugadas importantes Tenemos el control de balón En ciertos Ratos del partido Pero no definimos ¿Qué pasa? Tenemos buenos delanteros Como Brian Paz Tenemos buenos delanteros Como el Torito Rivera Que bueno, no jugó el día de ayer No va a jugar el fin de semana Pero ¿Tenemos demasiada dependencia De Brian Paz? ¿O nos está haciendo falta ya Medrano a estas instancias del torneo? Fíjate que yo creo que No es cosa de que nos haga falta Alguien que se haya ido Yo creo que es cosa de que nos hace falta De los jugadores que han venido ¿Verdad? Que no han dado la talla todavía Podemos hablar de nuestro delantero argentino Que si bien ya se estrenó Pero ha tenido partidos flojitos Sabemos que nuestro central jamaiquino Está mal Está lesionado Jabari Hilton se le volvió a lesionar Bueno, se lesionó ayer Ya venía de una lesión Es complicado el panorama Porque Las altas O los que están llamados a destacar No Pues No dan la cara Pues por el equipo En estos momentos Fíjate que Yo sé que no es la pregunta Pero quiero mencionarlo Yo ayer El partido de Jabari Hilton Para mí De los partidos que ha jugado Para mí estaba haciendo el mejor partido Lo estaba haciendo muy bien Lastimosamente se lesiona ¿Verdad? Y tiene que salir temprano del partido Sin embargo Creo que esos destellos Son los que nos invitan A ilusionarnos un poco ¿Verdad? Pero con las lesiones Sí la tenemos oscura Por este momento Has dicho algo muy cierto Jabari Hilton Ayer se le vio muy diferente No sé si es por la posición En que lo puso a jugar el Polilleta Pero se vio Un Jabari Hilton muy diferente Y la verdad es que Bueno Lastimosamente Se lesiona Tiene que salir No porque estaba haciendo Un partidazo bastante bueno Pero vamos a hablar entonces Ya que mencionaste El juego de ayer De Jabari Hilton El partido de ayer Una derrota más Hoy es programa de derrota Pero antes de pasarte La palabra Oscar Saludos a Nelson Medina Rudy Salinas Ángel Chica Samuel Cristales Ander Constantino Y Adriana Peñate Que ya están ahí Reaccionando con nosotros En zona fronteriza Y Misael Escobar También que nos dejó Ya su comentario Saludos también a todas las personas Que nos están viendo También como lo digo En informativo LMF y en reprogramado por nuestro canal de YouTube Derrota de 2 a 1 Yo quiero mencionar antes de pasarte la palabra Oscar El partido de ayer ¿Qué significa para mí? Veo un partido de dos partes El primer tiempo Un once deportivo Desaparecido Ni una sola ocasión a gol Mario González Metió las manos Pero porque hubo un centro nada más Es fue la única razón Por la cual Mario González Mete las manos En el segundo tiempo No sé qué pasó ahí en el vestuario Que salieron de una manera Revulsiva De una manera diferente Se fueron al ataque Y cayó el gol de Chihuila Que ojo El centro que le hicieron No era para él A Chihuila le quedó muy bien Definió Y bueno Cayó el gol Su segundo gol ya este torneo Y tercero con la camiseta Del once deportivo Pero al final Nuevamente se cayó el equipo Después de estar dominando Toda la segunda parte Se cae el equipo Oscar Sí Bueno Yo Puedo estar de acuerdo En el que el primer tiempo Lo mejor fue mejor alianza Sin embargo Creo que el once sí tuvo En el primer tiempo Recordemos que El Chiqui Díaz Hace un disparo Totalmente Inesperado Que saca Mario González A dos manos El gol Que estamos viendo en este momento Que nos anulan Incomprensiblemente Yo a día de hoy Ya han pasado más de 24 horas Y yo no consigo entenderlo Eso sí Lo que vos decís es cierto El segundo tiempo fue amarillo El segundo tiempo fue del once total Y bueno Y que nos caiga ese segundo gol Finalizando el partido Es del problema que estamos hablando ¿Verdad? Creo que el once Tiene una gran capacidad De reacción en el segundo tiempo Como vos decís No sé qué habrá pasado En el vestuario Seguro Nuestro entrenador Pegó ahí Lo que tenía que pegar Lo que tenía que decir también Porque el once Antes del medio tiempo Estaba mal Estaba mal Sí habíamos tenido oportunidades Pero Y mira ahí está Incluso ahí podemos ver En la repetición Yo no veo por qué anular ese gol Aún no encuentro la razón Pero bueno Al final Son cosas que pueden ocurrir En un partido ¿No? Incomprensibles Creo que De los partidos de ayer Son los que te dan rabia Perder Porque sabes que no mereciste perder Sabes que a lo mejor Un empate era justo Porque Quizás fue un tiempo Para cada uno Aquí estamos viendo Gol de Chihuila Que tuvo la revancha Pero Yo me quedo Me voy a quedar con algo Eduardo Me voy a quedar con la capacidad De reacción que tuvo el equipo Al inicio del segundo tiempo Marcar gol en el minuto 47 Empezando el segundo tiempo Es muy importante Porque ahí el once Se fue encima Tuvo oportunidades Recuerdo un cabezazo De nuestro delantero argentino Que pega en el techo De la portería Que por poquito Hina el gol Y sí Da rabia perder Porque a lo mejor El once mereció más Que irse Sin cero Bueno con cero puntos Y sobre todo Aquí en casa Yo quiero resaltar Aquí el comentario De Francisco Alexander Vázquez Dice Es que no hay delanteros Con hambre de gol Hace dos temporadas Había un señor Y no es delantero El señor que voy a mencionar Se llama Gilberto Baires David Rugamas ¿Por qué fue Un gran goleador Con el once deportivo? Porque tenía Gilberto Baires Gilberto Baires Era el que le daba Las pelotas A Tony Rugamas Para quemar caravoles Y yo siento Que un hombre Como Gilberto Baires Nos hace falta Ahora Lo hablábamos El día de ayer No vivamos del pasado Ok No vivamos del pasado Lo comentábamos Con Oscar Pero Si queremos Llegar a ese gol Si queremos Que nuestros delanteros Disparen Pues hay que dárselas Y en muchas ocasiones Y aquí lo digo Hay mucho jugador Que intenta hacer De más Jugadas de más Queriéndose llevar a rivales Está bien Porque hay jugadores Que te dan para eso Hay jugadores Que tienen buenísimo Control de balón Hay jugadores Que son buenísimos Regateadores Pero Cuando hay que darla Hay que darla también Y siento que Ayer A Brian Paz Solo le cayó una Ignacio A Juan Maré Juan Maré No tocó ni una pelota Para ataque El pase Es la asistencia De él El pase a gol Pero el problema Es que Juan Ignacio Es un jugador Es un jugador Que recibe Se la devuelve Al mediocampista Y corta Y no se la devuelven Entonces Creo que La comunicación Entre mediocampistas Y delanteros Está faltando En el once deportivo Que nos Nutrir a nuestros delanteros Yo vi algo En el Primer En el primer tiempo El equipo no hizo Casi centros Fue más De tocar la pelota En el segundo tiempo Cuando empiezan A hacer centros Y parte del primero Y al final El once deportivo Tuvo más llegadas Entonces por qué no centrar Por qué no centrar La pelota Así El fútbol salvadoreño Es así Pero en una de esas Un chiriponazo Te va a salir Y va a caer gol Porque el fútbol Salvadoreño es así ¿Sabes cuál fue la clave? La entrada de Edner Orellana Nos generó Mucha ofensiva Ya vamos a hablar De eso más adelante Ya vamos a hablar De eso más adelante Porque hay un punto Donde quiero hablar De los jugadores Que ya salieron de titulares Pero Vamos a hablar Acerca Del gol Oscar Anulado a Walter Chihuila Yo aquí lo voy a volver A repetir Lo que siempre Lo que siempre voy a decir Y creo que voy a aburrir Semana a semana Esto Jornada 2 Ante Santa Tecla Gol anulado Y qué Qué Suerte la que tiene Chihuila Gol anulado a él En supuestamente Fuera de lugar Donde no hay fuera de lugar Que no era Jornada número 4 Ante Atlético Marte Jabari Hilton Para cubrir una pelota Del atacante de Marte No lo toca Jabari Se nota claramente Que no lo toca Camoy Y Camoy Simpson Perdón Es que yo Ayer quedé enamorado De Jabari Con el juego de ayer Camoy Simpson No lo toca Y penal Penal para Atlético Marte Y ayer Un gol Que ahorita lo vamos a ver En pantalla Un gol Que yo no defino Donde hay mano Yo no defino Donde hay mano Yo no defino Donde hay mano Ahí Donde hay mano La pelota rebota Delante de Chihuila Y le pega Con esta parte De acá arriba Con la cabeza Pero la mano Nunca la toca Desde el ángulo Donde estábamos nosotros De la grada Se podría insinuar Que sí Porque quien le dice Que no hay mano Es en línea Discúlpeme señor línea Pero usted está Demasiado lejos El que tuvo que haber avisado Era el otro línea Pero siento que ya Demasiadas veces Han perjudicado Ya a nuestro equipo Por errores arbitrales Como este Ya Siento que Ya demasiado Ya Alianza no necesita Y se los digo así Alianza tiene una plantilla Bastante buena No necesita de ayuda Señor árbitro Ayer fue demostrado Y lo digo acá Los dos golazos de Alianza Fueron señores golazos Los de Mercero Mauricio Y los dejaron los oros Porque son golazos Hay que decirlo Jonathan Guardado No tuvo la culpa Por ahí faltó cubrir A los tiradores Pero ayer fueron señores golazos Los de Alianza Y ellos no necesitan ayuda Para estar ganando No necesitan ayuda Estoy de acuerdo Pero mira Eduardo Sabes que es lo grave Lo grave quizás No es que anulen el gol Lo grave Es que el árbitro Cuando cae el gol El árbitro señala Al centro del campo O sea El gol lo das Si das el gol Vos no puedes revertir Esa decisión A menos que tengas el VAR Cosa que no es el caso Cosa que no es el caso Y segundo Que línea que está Al otro lado De la cancha Te venga a decir Que fue mano Por favor Por favor Ni línea que estaba El de esa banda Ni ese aviso nada Era gol Y Claro Y tampoco fue que lo anuló Segundo Pasó un minuto Para que lo anularan O sea Que el gol Estaba más que dado Y que después Lo quitaran Eso sí Un bochorno Y como vos decís Alianza no necesita Estas ayudas No necesita Ayudas arbitrales Creo que siempre Se perjudica Al equipo Entre comillas Humilde Al equipo Modesto ¿Verdad? Porque saben Que le podemos Pelear a los equipos Grandes Entre comillas Grandes ¿Verdad? Porque los actos De ayer No son de equipo Grande ¿Verdad? Creo que eso Mancha la historia Del equipo Y sí es lamentable Yo sinceramente Quedé muy molesto Por esta decisión Porque para mí El 11 mereció más Y que se nos anulara Un gol válido Es incluso aún más Después de más Porque sabes Que no mereciste perder Vamos a complacer A nuestro amigo Ahí Francisco Alexander Vázquez Dejamos correr La jugada ahí Hasta le hemos puesto En cámara lenta Para que puedan Observarla Pero yo sinceramente No veo mano En esa En esa ocasión Pero bueno Cada quien tendrá Su punto de vista Y bueno Las cosas Son así Alfredo Herrera Nos pones por gusto Y a reclamar Si ya se perdió Falta mucho Para que el 11 Vuelva donde estuvo En torneos anteriores Claro O sea Hay que ser realistas También El 11 no anda En su mejor momento Y ya lo Ya lo vamos Ya lo vamos a hablar Más adelante Pero el 11 no anda En su mejor momento Falta muchísimo Hay una estadística Alfredo de acuerdo De acuerdo Pero mira Y respondiendo al comentario Yo sé que el 11 No está en su mejor momento Y es quizás Uno de los peores torneos Que está haciendo Pero que lo dejen competir Porque ayer el partido El árbitro no lo quitó Con ese gol Ese gol cambiaba el partido Por completo Si no estamos bien Pero es que al menos Nos dejen intentarlo Los árbitros no nos dejaron Ayer intentar Bueno Son cosas que esperemos Que durante todo el torneo Cambien Pero bueno Si este equipo Llega a quedar campeón Pues ya sabemos Por qué fue Francisco Alexander Vázquez Nos dice que sí es mano Para él sí es mano Y bueno Son cosas que Cada quien Tiene su punto de vista Sí Por eso te digo Cada quien tiene su punto de vista Cada quien lo ve Como lo ve Pero bueno Ya vieron las declaraciones Que hizo Bruno Sí Pero bueno No vamos a comentarlas Ayer con Oscar Las hablábamos Y es mejor dejarlo Pasado en el pasado Bruno Martínez Fue un gran entrenador Del equipo Y bueno No vamos a hablar Acerca de eso Yo he querido Traer esta imagen Que es el once inicial De ayer Oscar Sí Y me sorprende bastante El juego De ciertos jugadores Y yo quiero preguntarte También Cómo lo ves Porque muchas críticas Ayer en el juego O también Se ve cómo se llama Muchos comentarios En contra de este jugador Naum Portillo El reservista Que acaba de ascender Que está jugando Como central Pero Que dicen Que aún le falta Mira Bueno Si puedo meter La cuchara en la sopa Este Yo creo que Naum Portillo Es un despensa Que está Pues Adaptándose A su primera experiencia En primera división Yo No le voy a pedir Al muchacho Que me saque Todos los balones De atrás Verdad Yo creo que Si Si Naum Portillo Juega con un defensón Como lo es Julio Cibrián Se va a ver De regular a bien Y yo ayer Que me disculpen Verdad Pero yo ayer A Naum Portillo Yo no lo vi mal Discúlpenme A lo mejor En el segundo gol Él tuvo que salir A cubrir Pero Pero en líneas generales Yo a los dos centrales No lo vi mal Yo creo que Ayer Los errores Fueron Más de los laterales Que de los centrales Estoy contigo Creo que Naum Portillo Es un jugador Que poco a poco Va a ir ganando experiencia Y como lo decís A la par de Julio Cibrián Va a aprender muchísimo Yo se lo comentaba Alguien ayer en el estadio Y es que Hay que aceptarlo Que Naum Portillo Ya es titular Porque lo va a hacer Porque el día de mañana Naum Portillo Y Julio Cibrián Van a ser los titulares Definidos Y yo siento Que eso Va a venir a bien Al equipo ¿Por qué? Porque la plaza De un central extranjero No la vamos a necesitar Ahora Entiendo también Sí La inexperiencia De Naum Portillo Ante estos equipos Pero Viene de jugar El fin de semana Juega este partido ¿Por qué El Puliguita de la Silva No rota A poner A Jorge Cruz Como central? Porque Jorge Cruz Del torneo pasado De ser titular Como lateral derecho Que es una de las posiciones Que vamos a hablar No está jugando Sí Tienes razón Es un punto importante Porque Bueno En el torneo pasado Vimos bastante esa rotación ¿Verdad? Poner a Jorge Cruz De defensa central Que no es su posición natural Hay que decirlo Sin embargo Cumplidor Cumplidor en esa posición Yo ayer No recuerdo Pero ¿Verdad que no jugó Jorge Cruz Ningún minuto? Sí jugó No No ¿Verdad? Me hubiera gustado verlo Porque ese jugador Es muy explosivo Póndele que no hubiera estado De central Pero que hubiera entrado Hubiera estado interesante Ver Pero sí Mira fíjate que Lo de Naum Portillo No es por desearle mal No es por desearle malo Obviamente a Camu y Simpson ¿Verdad? Pero esa lesión Le va a ayudar A Naum Portillo A también poder tener minutos Y poder también ganar experiencia Consolidarse en la saga central Y poder competir en el puesto ¿Por qué no? Claro que sí Puede hacerlo Es cuestión de adaptación Recordemos que es su primera experiencia En la primera división Eso es un proceso De adaptación De estar luego de reservas Era el capitán de la reserva Luego de estar en reservas A estar ahora en el equipo mayor Es una responsabilidad Mucho más grande Claro que sí Pero bueno Yo siempre voy a apoyar La ideología del once deportivo Que es con jóvenes Siempre a mí me va a gustar eso Y yo Hay que pagar derecho de piso Y lo estamos pagando Con los resultados Quieras o no Pero Esperemos que el próximo torneo Estos jugadores Ya sean jugadores Consolidados en primera Muchos van a empezar a decir Ah vas a esperar hasta el otro torneo No Puede ser que en la segunda vuelta Las cosas cambien Que las cosas se sorprendan Que veamos un equipo diferente Pero Tenemos muchos jugadores Buenísimos de calidad Como Levín Rojas El caso del Torito Rivera Que lo ha mostrado Naún Portillo Que viene de reserva Este chico Jorge Najarro O sea Es un cambio generacional El que el once está teniendo Y volvemos a repetir esta palabra Y tú me lo hiciste ver ayer No vivamos ya del pasado Vivamos del presente Y el presente son los jóvenes Y Si no nos están gustando Los resultados ahorita Pues nos aguantamos El primer torneo No fue súper mal Último lugar En zona de descenso Nadie pensaba Que el once se podría salvar Porque superó A Jokoro En esa ocasión En la acumulada El siguiente torneo Y quedamos en primer lugar Yo siento que hay que tener paciencia Paciencia A estos muchachos Pero A quien ya se le está acabando La paciencia De muchos aficionados Es el caso De Kevin Menjiva Kevin Menjiva Era un jugador Que ha venido De menos a más Oscar Y lo decías Anteriormente Cuando entra Enero de Llana Le da Un plus Diferente Al equipo Que lo que le estaba dando Kevin Que le está pasando A Kevin Menjiva Kevin De más a menos Es interesante Fíjate Porque Fíjate que yo Ayer a Kevin Él juega La banda Verdad Es lateral Yo creo que Kevin Menjiva Como vos decís Ha sido Y lo voy a decir Para mí El mejor lateral Que hemos tenido En la historia De este club Para mí Es el mejor Porque Jugadorazo Está en sus niveles Un jugadorazo No lo para nadie Pero Está teniendo Un momento Un momento crítico Un momento bajo Insisto Yo no creo Que lo haga mal Solo creo que Hay momentos puntuales Que lo terminan De perjudicar Ese es el problema No creo que Kevin lo haga mal Sino que hay Hay jugadas puntuales Que lo dejan Que lo dejan Mal Parado Lo dejan mal Y ahí es donde Tenemos esa falencia Yo te lo mencionaba Al principio del programa Que la entrada De Enero Orellana Nos dio Mucha versatilidad Mucho vértigo Mucho ofensiva Lo que necesitábamos Para empatar el partido En ese momento Así que ¿Por qué no Rotarlos más? ¿Verdad? A Ener y a Kevin Yo creo que Kevin Le caería bien Un poco de competencia Al momento de pelear El puesto Yo creo que Kevin Para el Polilleta Hasta el momento Creo que ha sido Un titular indiscutible ¿Verdad? Porque Solo un juego Ha jugado casi todo ¿Verdad? Si ha jugado casi todo Pero si entra de cambio Ah Entonces ha jugado todo ¿Verdad? Solo una titularidad Que no ha tenido Correcto Por eso Yo te digo ¿Por qué no ¿Por qué no ¿Por qué no rotarlos más? ¿Por qué no poner Esa competición sana? ¿Verdad? Porque eso le viene bien A cualquier jugador Hace que el jugador Se esmere más Y Kevin es un jugadorazo No duden de él Kevin tiene calidades Tiene talento Está joven todavía Viene de reserva Con nosotros También es de la casa Kevin siente la camiseta Es un gran jugador No está teniendo su momento Pero va a volver Eso suele pasar Puede pasar Hay que apoyar al muchacho Y ya vas a ver Que va a volver Vas a ver Yo confío en ese lateral Muy bueno El mejor lateral derecho Has dicho Te lo compro El jugador que más partidos tiene Tiene 80 Por encima de Quique Contreras Que tiene 73 Pero Bueno Esperemos que Kevin Porque la verdad Es un buen jugador Está en el ojo del huracán Por Hugo Pérez Para la selección Y es el futuro Es el futuro Hay que darle paciencia Tabla de posiciones Entonces Hablemos Chalatenango Es líder Águila segundo Que es nuestro próximo rival Y nosotros nos encontramos Octavos con 10 puntos Y no estamos afuera Gracias a la Verash Y voy Yo traigo una estadística Y quiero Saber tu opinión Oscar Desde que el once deportivo Está en primera división Está teniendo el segundo Peor arranque de su historia Solo abajo Está El primer torneo Que se hizo Que fue un torneo desastroso Estamos 10 puntos Y en la peor Posición Que se encuentra el once deportivo En toda su historia Polillita da Silva Con promedio De 37 Por ciento De Puntos Solo Nada más Abajo está Pablo Quiñones Que fue el entrenador De la primera vez Y arriba Y esto no me lo puedo creer Que esté Carlos Romero Con casi 46% ¿Qué está pasando entonces ahí? Guau Esa estadística es reveladora Fíjate Pero Yo Recuerdo que con Carlos Romero Jugábamos Horrible Pero ganábamos O empatábamos O empatábamos Pero sumábamos ¿Verdad? Y ahora jugamos Bien Tenemos tramos excelentes Pero los puntos Ya no están bien Es Bueno Interesante Porque la verdad Que Llamativo Porque Como decís El once no tenía un inicio Tan irregular Desde el Primer torneo Desde que volvimos A primera división Es Es preocupante A la vez Porque Creo yo que En una primera vuelta Tener nada más 10 puntos Aunque dan dos jornadas De la primera vuelta Pero tener 10 puntos A estas instancias Es un poco Sí preocupante Estamos en octavo lugar Estamos justo en el límite De los playoff Los cuartos de final Estamos ahí en el límite Quedan dos partidos Águila y Jokoro Uno en casa Otro afuera Los dos complicadísimos Los dos muy difíciles Pero con la esperanza De que la segunda vuelta Sea La otra cara de la moneda Que la segunda vuelta Sea La vuelta a la tortilla Como decimos Puedemos decir Por aquí Que el once Cambie de cara Tenemos un partido Importante El que viene Ya vamos a hablar de él Partido contra Águila Este día Este fin de semana Este Aquí en casa Es un partido Para mí Muy importante Sobre todo Para el Polillita De Asil Yo Escuchaba Algunas declaraciones Algunas De aficionados Del once Que decían Que el Polillita Ya no tenía Tiempo Aquí en el once Lo querían sacar Desde ya Yo No estoy de acuerdo Porque yo creo Que el once No juega mal Pero los resultados Los resultados Se nos dan No, no se nos dan Hay que darle Yo sé que pedirle A tiempo A la afición Estando ya Al límite De la primera Vuelta Es un poco Difícil Pero creo Que hay que Confiar en el plantel Creo que hay que Confiar en el plantel En la idea Del técnico Hay momentos En el partido En el que el once Se ve muy bien Y ahí digo La idea del Polillita Está calando Poco a poco Y si llega A calar Por completo Vamos a estar Muy bien Solo hace falta Que eso se vaya Adaptando Pero yo no estoy De acuerdo Con que el Polillita Se deba ir Creo que es muy pronto No sé si estás de acuerdo Conmigo Eso mismo te iba a preguntar Que si estabas de acuerdo Con estos comentarios La verdad es que no Yo siento que Como te lo digo El once juega muy bien Tiene un mejor control De balón Pero ya lo decían Por ahí Nuestro Misael Nuestro amigo Misael De que le falta gol Quedan dos fechas Y Estadísticamente No No se puede Esta primera vuelta No va a superar A la mejor Primer vuelta Que hemos tenido Que fue en el Clausura 2020 Con Juan Cortés No se va a superar Pero al menos Se pueden superar Temporadas Algunas con Bruno Martínez Y la de Carlos Romero Que siento que Esa si se tiene que superar Pero Yo confío 100% En el Polillita Silva Confío en que puede Sacar este equipo Adelante Y hay que esperar Hay que esperar Hay jugadores Que vienen De segundo Hay jugadores Que vienen De reserva Pero también Llamado al Polillita Está metiendo A Levín Rojas Ya A minutos finales Donde No te va a hacer mucho Y yo siento que Levín Rojas Para mí Ya tiene que ser titular Porque ayer entró Pidió la pelota Empezó a driblar Y hizo pedazos Por momentos A Chicho Pero como te digo No le alcanzó el tiempo No le alcanzaron los minutos Pero Esperemos que para el próximo partido Las cosas mejoran Antes de hablar Del siguiente partido Saludamos a nuestro compañero José Osorio Saludos compañeros Parte de Sentimentos y Grillo Saludos crack Y a Salvador Inestrosa Saludos a los dos Francisco Alexander Vasque nos pone Dos partidos más Y adiós al Polillita Bueno Los dos de la primera vuelta Que la verdad Que si se llegan a perder Ahí sí siento yo Que es No para echarlo Pero sí para llamar Un poco así Las alarmas Y a ver en la posición En que quedamos El equipo Mucho juega hacia atrás Bayron Aguirre Esto es otro tema Del que nos extenderíamos Mucho yo explicándome Pero creo que Tener la pelota Y a veces regresarla A los centrales Para armarnos Para mí está bien Porque el fútbol No suele de Pegarle, pegarle, pegarle Pegarle Hay que abrir espacios Hay que abrir la banda Y bueno Ver por dónde se entra Pero igual Hay que ir bastante Al ataque Porque en momentos Sí se tiene demasiada La pelota Desde Los Ángeles, California Nos saluda Kevin Steven Ramos Siguiente partido Club Deportivo Águila Es un partido Que llama la atención Por dos cosas La primera Águila ha venido En picada En los últimos partidos Perdida ante Y hay otro empate Y hay otro empate Ante Firpo 0-0 Y el empate Que le mete Platense En los minutos Finales Ayer Es la oportunidad De nosotros Contra Club Deportivo Águila Que no anda bien O Que Águila Haga lo mismo Que Platense Y nos ocupe Como trampolín Eduardo Fíjate que este partido Este partido Puede ser Un antes y un después En el torneo del once Vamos a jugar Con el segundo lugar Que si gana ayer Era primero Este Como vos decís Ha venido en picada Tienen un equipazo Tienen un ataque Tremendo Pero yo Me he dado cuenta Que en Águila Atacan muy bien Pero defienden Fatal Si no Fuera por Benji Villalobos No estuvieran Con esos puntos Siento yo Pero bueno Vamos al partido ¿Verdad? Como creemos Que se va a desarrollar Yo creo que el once Puede dar un salto Aquí de una sorpresa Creo que ese partido Como yo te digo Puede ser un antes Y un después En el torneo Porque ganarle a Águila Es algo importante Y sobre todo Viendo la Como la línea Descendente Que traemos Por decirlo de alguna manera Imagínate Ganarle a Águila Nos ponemos con trece puntos Nos metemos otra vez Ahí en los primeros cinco lugares Para mí este partido Es clave Mira Te digo una cosa Y no es ser compromista No quiero que se me tache De compromista Pero si yo le gano a Águila A Jocoro voy así A terminar mi primera vuelta Aunque sea sacar un punto allá Porque allá no es fácil ganar Y más que Jocoro El juego es una cancha difícil Muy bien Hablamos muy bien De la defensa De Águila Y exacto Una de las Puntos débiles Y se lo vio Ante Chalatenango Y que mal mal Con creo que abrió Los ojos De todo entrenador Y es que Alex Mendoza Y Xavi García Son jugadores lentos Entonces Esperar Que Jabari Hilton Se recupere Porque siento que Jabari Hilton Se hace pedazos A esos dos Pero También la defensa del once Tiene que andar con cuidado Porque tienen A un Kevin Santamarina Tienen a Caetano Tienen A un señor Que yo lo aprecio mucho Pero que el fin de semana Es rival Que es Edgar Medrano Que sabemos De las capacidades De Edgar Medrano Y hay que tener cuidado Entonces El punto es Defendernos bien Pero Aprovechar también La debilidad de Águila En la defensa Es un partido Como lo decías Para nosotros Puede servir De impulso Porque ganarle a Águila Va a ser un punto De inflexión Bastante grande De aquí a lo que resta De aquí a lo que resta Del torneo Y vamos a la previa Nada más Le hemos ganado una vez Pero en esa ocasión Fue allá en San Miguel El torneo pasado Con gol de Cartagena Y Edgar Medrano Ellos nos han ganado Dos veces Y de todos Han habido cuatro empates Seis goles a favor De once deportivos Siete goles A favor de Club Deportivo Águila Y el último encuentro Que tuvimos Nos dejó esa imagen De Jonathan Guardado Uno a uno Pero cuatro a dos En los penales Yo confío mucho En que esta alegría Se pueda volver a repetir El fin de semana Pronóstico entonces Para el juego Del fin de semana Oscar Lo ganamos Uno por cero Lo mismo pensé yo Un uno cero Lo ganamos ¿Cuál sería entonces Para vos Tu alineación Del fin de semana? Repetiría La alineación De ayer Pero pondría A Ender En vez de Kevin Muy bien De ahí todo igual Porque el Torito No puede estar Me voy Me voy a pelar Los cables De yo En la alineación Salgo con William Torres Yo sabía Yo sabía No Salgo con Jonathan Guardado Salgo con Jonathan Guardado En la portería Salgo con Enner Y con Jorge Najarro En las bandas Najarro Izquierda Enner Derecha Los centrales Voy con Jorge Cruz Y con Julio Cibrián Medio campo Barreto Melvin Cartagena Y Walter Chihuila Y ¿Cuántos voy ya? Tres Espérame Cuatro Tres Sí Tres Y Perdón Entonces voy con Barreto Cartagena Y el Chiqui Díaz Para que en el ataque Me voy con Levin Rojas Jabari Hilton Y Brian Paz Ahí está ya Ese sería Descansaría Chihuila Y lo metería de cambio Como revulsivo Porque Chihuila Está teniendo chispazos Pero no está teniendo Mucha continuidad En los partidos Gracias a Dios Ha marcado dos goles Y ha callado muchas Bocas Entonces Nos vamos a ver El próximo Jueves Ya gracias a Dios No va a haber jornada Entre semana Pero vamos a hablar De este partido Y creo que vamos a tener Mucho que hablar El siguiente fin de semana De este partido Porque también se viene Jocoro Y después del partido Contra Jocoro Nos preparamos Y para que ustedes También fieles aficionados Vamos a hacer El análisis de Jocoro Y un Twerliz Creo que se llama Donde vamos a calificar La primera vuelta Tanto del entrenador Del equipo Y de cada uno De los jugadores Saludo A Kevin Linares Saludos Auri Negro Desde la cuna Gracias ahí Todos somos Auri Negro Desde la cuna Y Johnny Castaneda Nos pone ahí La 2-11-0 Bueno Yo digo que ganamos Vamos a ganar Oscar Unas palabras Para terminar El partido Para terminar el programa No, muchas gracias Muchas gracias Por la oportunidad Nuevamente Un programa cargadito ¿Verdad? Porque el 11 Como sabemos No está en su mejor momento Es momento Es momento de pensar De pensar en positivo De levantarnos Tenemos un partido Grande A las puertas Y es Preciso para hacer Que sea nuestro trampolín El aire Que sea nuestro trampolín Así como lo fue Platense con nosotros Es momento de levantarnos Sé que podemos Estamos en casa Yo sé que la gente Va a llegar Porque yo sé que la gente Quiere al equipo Y hay que estar En las buenas Y en las malas Y bueno Un saludo a todos Hay que seguir apoyando Y cuídense Bueno Recalcar la invitación Para este fin de semana Precios 5 y 10 dólares En el estadio Arturo Simeo Magaña Y repetir este mensaje Que se ha venido dando Tras los incidentes Entre 11 y Firpo Firpo Águila Gracias a Dios Esta jornada No hubo ningún incidente En ningún estadio Pero digámosle no A la violencia En los estadios Vayamos a disfrutar Del espectáculo Y apoyemos cada uno A nuestros equipos Muchas gracias a todos Nos vemos la próxima semana Si llega a perder el 11 Posiblemente traigan Nuevo cambio de look Así lo digo desde ya Si pierde el 11 Traigo nuevo cambio de look La próxima semana Me lo pinto si es posible Así que muchas gracias A todos Bueno, bueno No, no No podemos hacer eso Muchas gracias a todos Gracias a nuestros amigos De Informativo LMF Por brindarnos este espacio Y a las personas Que nos están viendo En Reprogramado A través de YouTube Los ven siempre A la hora del almuerzo Así que se están Almanzando buen provecho Y a las personas Que nos están viendo En Informativo LMF Provecho también Porque yo sé Que más de alguno Está cenando Así que amigos Muchas gracias Esto fue La Zona Fronteriza La Zona Oficial Del 11 Deportivo El equipo De Aguachapa Con mucho gusto Yo le dedico Esta canción A mi gran equipo Cuando ellos juegan No hay un rival Este es mi 11 municipal Voy a gritar Voy a gritar Gracias por ver el video Gracias por ver el video